y seguimos en fuera de orden crónica de la desgracia nacional e internacional plomería informativa bienvenidos al segundo segmento del programa 321 hoy es viernes 16 de octubre del año 2020 gracias a todo lo que se ha suscrito me cuenta en patreon patreon.com barra de la la f con tu apoyo te conviertes en más que un suscriptor en un patrocinante directo de mis contenidos y hoy como es viernes por supuesto por supuesto pero por supuesto que tenemos a la gente de vino otro con nosotros y nuestro al pan pan y el vino de nuestro maravilloso faustino 7 dios lo bendiga de verdad sigan a mi nuestro en instagram arroba de nuestro 58 envíos a todas partes del mundo donde la pandemia deja bien el domingo se cumplen 75 años de los hechos del 18 de octubre del año 1945 en venezuela cuando unos militares coaligados con los jadecos decidieron derrocar a isaias medina angarita para iniciar un proceso que según ellos se iba a llamar democrático lo que vino después de eso fue bien particular número 1 vino un tribunal de que llevó adelante juicios por responsabilidad administrativa que confiscó los bienes de buena parte de los miembros del estamento comecista y le conficó los bienes porque eran robados empezando por los bienes de la propia familia gómez además de eso se llevaron a cabo revisiones de los programas educativos que se tienen en el país cosas que causó cierta controversia el famoso decreto 321 de la educación pública que los colegios católicos sobre todo los colegios religiosos reclamaron en su momento el tema petrolero los asuntos relacionados a las obras públicas al combate a la corrupción y sobre todo y muy por encima de todo esto lo que llevaba o planteaba acción democrática que era el tema de las elecciones universales directas y secretas que cualquier persona pudiese votar que cualquier venezolano mayor de 18 años pudiese votar eso por supuesto fue un cambio importante porque hasta ese momento solamente podían votar los hombres mayores de 21 años que supieran leer y escribir lo que significaba seguramente una cosa así como el 20 por ciento de la población y las elecciones eran de segundo grado es decir se escogía un congreso y el congreso en el que escogía el presidente a partir de ese momento se decidió o se logró que en venezuela las elecciones fuesen universales directas y secretas que cualquier venezolano mayor de 18 años pudiese votar que votara de forma directa por el candidato y no por un congreso que escogiera el candidato y además de eso que no importaba si sabía o no leer y escribir para eso y por eso era que las tarjetas eran de colores el tarjetón colorido bota blanco significaba la gana la tarjeta blanca bota verde bota rojo bota marrón bota amarillo y así con los símbolos en las tarjetas bota por él la tarjeta de la campana la tarjeta de la oreja la tarjeta del timón la del caballito etcétera todas esas cosas tienen una razón una razón y por qué entonces los defensores de medina garita no nunca hablan de cómo era eso que solamente el 20% de la población podía votar y tampoco habla del alto índice de analfabetismo que había en venezuela tampoco nos explica muy bien por qué razón nos permitían votar a las mujeres aunque yo leí por allí una explicación que hacía yo lo recuerdo si era perejiménez no hablar pietri o mayería lance que hacer una explicación dice sobre el por qué las mujeres no podían votar ellos decían ponían a la mujer casi como unos seres angelicales una cosa así súper ridículo donde decían que las mujeres podían ser objeto de la manipulación de sus maridos de sus padres de los hombres de su familia para coaccionar las sobre por qué votar entonces que mientras las mujeres no tuviesen como las mujeres no tenían capacidad de pensar por sí misma era mejor no dejarla votar eso pensaban los medinistas por eso que yo veo a tanta mujer por ahí defendiendo medina garita yo compro que cae en la cacheta pero no está viendo que no tenías derecho tú no era considerada ciudadana cuando 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 esos gobiernos porque no no usa mejor la cabeza pero hay gente que prefiere ser estúpida en la vida como se hace el asunto está y el gran edigma está y lo que nunca contestan ni los adecos ni los perejimenistas es porque si perejimenes habla tan mal de los adecos y los adecos hablan tan mal de perejimenes que los llevó a ellos a ponerse de acuerdo para dar un golpe de estado porque los tipos se acercaron porque si se tenían tanta tirria ni siquiera debieron haberse conocido de darse la mano entonces es allí donde quizá podríamos llegar a varias conclusiones yo creo que en realidad perejimenes y sus compañeros sus con militones eran nacionalistas de verdad en el sentido venezolano es decir creían que las riquezas de venezuela como era el discurso de la época que las riquezas de venezuela se las estaban llevando las transnacionales y que eso no le estaba dejando nada al país creían que el territorio nacional estaba en peligro de por el tema del exequivo y de las discusiones sobre las fronteras con colombia creían además que todo esto de la segunda guerra mundial en distintos eventos podría volverse a repetir y que venezuela seguiría siendo un país dependiente de los problemas de las guerras todas esas cosas estaban en la mente de los militares y de las élites políticas había un sentimiento nacionalista que decía que el petróleo tiene que ser nuestro por completo el dinero del petróleo debe ser nuestro deberíamos tener nuestra propia industria venezuela debería tener sus propias empresas sus propias industrias no deberíamos depender de las importaciones todas esas cosas de verdad las pensaban las élites de la época sobre todo los jóvenes que estaban metidos en política y si uno revisa los escritos de betancourt de leone y de el resto de estos dirigentes de la época se puede dar cuenta de que ese nacionalismo estaba también presente en los jóvenes de la generación del 28 que en serio pensaban que les estaban robando el hierro el petróleo y el oro que era necesario ponerle cambiar las leyes de hidrocarburos porque lo único que se habían enriquecido eran las transnacionales internacionales las transnacionales las empresas internacionales los grandes conglomerados petroleros y el gobernante de turno que fue gómez hizo sus daños y en tal sentido yo de verdad pensaba que hay que cambiar el hidrocarburos que había que hacer todos esos cambios y que el petróleo tenía que ser nuestro y que el petróleo tenía que ser de los venezolanos alrededor de todo eso giraban el ideario político más o menos adornado de los jóvenes de la época de los jóvenes políticos de la época por eso es que cuando perejiménez y sus conmilitones salen a buscar a un político que se ponga del lado de ellos con la misma visión de ellos pero que sintiera también toda esa cuestión del nacionalismo como algo a reivindicar cuando salieron a buscar a alguien no fueron a ver a jovito villalba ni fueron a ver a los comunistas ni fueron a ver a caldera que todavía no aparecía por allí todavía copi no existía no ellos fueron a ver a romulo betancourt que era el tipo que tenía todo este tiempo hablando del tema de la riqueza de venezuela en manos de los venezolanos y los manos de las transnacionales por eso que se cualigan con él lo que quiere decir que perejiménez y sus conmilitones fueron a buscar a betancourt porque admiraban el discurso de betancourt y betancourt se cualicó con estos militares porque en efecto le gustó la coincidencia que había en cuanto a la búsqueda de salida nacionalista para el país además de eso betancourt estimó y eso está perfectamente claro que sí que la el sistema posgomesista de esperar a que en algún momento se diera unas elecciones libres y que en ese momento ellos podrían competir y ganar no les servía a sus intereses porque no quería ser presidente dentro de 10 años quería ser presidente ya por esa razón ocurre lo que ocurre por esa razón se cualigan como se cualigan y por esa razón es que después de las primeras elecciones libres que se hacen para escoger la constituyente del año 47 y después de que se hacen las las famosas elecciones donde sale electo rómulo gallegos quien es derrocado a los nueve meses por perejiménez carlos delgado salvo y sus secuaces por eso es que hay tanto silencio con respecto a algunos temas derrocan a gallegos y colocan a delgado salvo luego asesina delgado salvo todavía es un misterio las razones y todo lo demás y la gran pregunta es porque al derrocar a gallegos rehabilitan a los gomes y está devolviéndole inclusive a los gomes y está sus los bienes confiscados entre ellos lo que le confiscaron en el pietre pero no rehabilitan a vengan y está permitiéndole regresar al país y regresar a la presidencia porque ellos fueron lo que lo derrocaron si fue un error su derrocamiento tampoco lo devolvieron al poder esas son preguntas sin respuesta pero lo que sin respuesta de los protagonistas lo que sí está claro lo que está perfectamente claro es que el odio que se profesan los adecos y los perejimenistas es un odio ridículo es un odio falsario es un odio antihistórico porque no les permite ver que hubo una razón por la cual perejiménez y Betancur se pusieron de acuerdo que después pasó lo que pasó es otra cosa y ahí es donde entran entonces las interpretaciones de que no lo que pasa es que Betancur engañó los adecos los engañaron a los militares o no es que los militares eran unos traidores y traicionaron a los adecos yo creo que esas discusiones están de más yo pienso que lo que hubo detrás de todo esto fue evidentemente el apetito por el poder y sobre todo el apetito por los reales el apetito por los reales por el dinero porque el señor perejimenes era un ladrón y Betancur cuando regresó al poder en el 58 permitió que al alma a pesar de querer un hombre honesto y a pesar de distintos gestos para contener la corrupción y no permitirla a su alrededor permitió que dentro de acción democrática creciera bueno como la hierba mala la corrupción y además de eso permitió que con notados ladrones del gomecismo fuesen permanecerán rehabilitados a pesar de todo lo que se sabía de ellos y eso fueron los que al final terminaron conspirando contra la democracia esas son las cosas las preguntas sin respuestas el 18 de octubre del año 45 quizás a medida que vaya pasando el tiempo se podrá ir dilucidando mucho más y no va a dilucidar nada de Chávez porque se murió nosotros regresamos el lunes por favor cuídense mucho del fin de semana y nos encontramos en el próximo fuera de orden si quieres gasolina hay que tumba maduro si quieres agua hay que tumba maduro si quieres calidad de vida que tumba maduro olvídate de lo demás el que te diga lo contrario el que te venga a vender ideas que si de negociación que si de elecciones con garantías te está engañando sos un estafador serial llévatelo por el medio también sácale la cruz ese bicho es un vampiro también son zombies clavales de caca huevones huevones sobre los huevones si le siguen creyendo al chavismo eres un huevón si le sigue creyendo la oposición falsaria eres un huevón si le siguen creyendo a nicolás eres un huevón si tú dices que chávez vive eres un huevón si tú dices vamos bien eres un huevón si tú dices no guaidó no eres un huevón si tú dices no nicolás no eres un huevón eres parte del problema